el libro de urantia parte 1 el universo central y los superuniversos documento 5 la relación de dios con el individuo si la mente finita del hombre es incapaz de comprender como un dios tan grande y majestuoso como el padre universal puede descender de su morada eterna en perfección infinita para fraternizar con cada criatura humana entonces está el intelecto finito debe hallar la certidumbre de la comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real del dios viviente reside en el intelecto de cada mortal urantiano de mente normal y moralmente consciente los ajustadores del pensamiento residentes son parte de la deidad eterna del padre paradisiaco el hombre no necesita ir más allá de su propia experiencia interior de contemplación del alma de esta presencia de realidad espiritual para encontrar a dios e intentar la comunión con él dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus seis coordinados absolutos pero él puede en cualquier momento establecer un contacto personal directo con cualquier parte o fase o género de creación mediante la agencia de sus fragmentos personales y el dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de otorgar personalidad a los creadores divinos y a las criaturas vivientes del universo de los universos mientras se reserva también la prerrogativa de mantener contacto directo y paternal con todos estos seres personales a través del circuito de la personalidad 1 el acercamiento a dios la incapacidad de la criatura finita de llegar al padre infinito está implícita no en el retraimiento del padre sino en la finitud y limitaciones materiales de los seres creados la magnitud de la diferencia espiritual entre la más alta personalidad de existencia universal y los grupos más bajos de inteligencias creadas es inconcebible si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas ante la presencia del padre mismo no sabrían reconocer que están allí serían tan insensibles a la presencia del padre universal allí como lo son donde se encuentran ahora el hombre mortal ha de recorrer un camino largo muy largo antes de que pueda de manera coherente y dentro de los dominios de lo posible solicitar salvoconducto a la presencia paradisiaca del padre universal espiritualmente el hombre debe pasar por muchas traslaciones antes de que puede alcanzar un plano que le permita la visión espiritual que lo capacitará para ver por lo menos a uno de los siete espíritus rectores nuestro padre no está oculto ni se encuentra arbitrariamente en reclusión él ha movilizado los recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin para revelarse a los hijos de sus dominios universales hay una infinita grandeza y una generosidad inefable relacionadas con la majestad de su amor que lo lleva a anhelar la asociación con todos los seres creados que puedan comprenderlo amarlo o acercarse a él y son por consiguiente las limitaciones inherentes a ti inseparable de tu personalidad finita y de tu existencia material las que determinan el tiempo y el lugar y las circunstancias en que puedes alcanzar la meta del viaje de ascensión mortal y gozar de la presencia del padre en el centro de todas las cosas aunque el acercamiento a la presencia del padre en el paraíso debe esperar a que alcancéis los más altos niveles finitos de progresión espiritual debéis regocijaros en el reconocimiento de la posibilidad siempre presente de una comunión inmediata con el espíritu otorgado por el padre y tan íntimamente asociado con vuestra alma y con vuestro ser espiritualizante los mortales de los dominios del tiempo y el espacio pueden diferir grandemente en capacidades innatas y en dotes intelectuales pueden contar con ambientes excepcionalmente favorables al avance social y al progreso moral o bien pueden sufrir de la carencia de casi toda ayuda humana a la cultura y a los supuestos avances en las artes de la civilización pero las posibilidades del progreso espiritual en la carrera de la ascensión son iguales para todos es posible alcanzar niveles crecientes de discernimiento espiritual y de significados cósmicos independientemente de todas las diferencias socio morales de los ambientes materiales diversificados en los mundos evolutivos por mucho que los mortales durante a puedan diferir en sus oportunidades y dotes intelectuales sociales económicas e incluso morales no olvidéis que su dote espiritual es uniforme y única todos ellos disfrutan de la misma presencia divina de la dádiva del padre y todos cuentan con el idéntico privilegio de poder procurar una íntima comunión personal con el espíritu residente de origen divino a la vez que todos pueden igualmente elegir aceptar la uniforme dirección espiritual de estos monitores misteriosos si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado y consagrado sin reservas al hacer la voluntad del padre entonces puesto que está tan certera y efectivamente dotado por el ajustador divino que mora en él no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la concesión sublime de conocer a dios y la excelsa certidumbre de sobrevivir para el propósito de encontrar a dios mediante la experiencia progresiva de hacerse cada vez más semejante a él el hombre está espiritualmente habitado por un ajustador del pensamiento sobreviviente si la mente de un hombre está sincera y espiritualmente motivada si tal alma humana desea conocer a dios y hacerse como él si honestamente desea hacer la voluntad del padre no hay influencia negativa alguna de carencia mortal ni fuerza positiva de posible interferencia que pueda prevenir la ascensión certera de dicha alma divinamente motivada hasta las puertas del paraíso el padre desea que todas sus criaturas estén en comunión personal con él él tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos los que por su estado de supervivencia y naturaleza espiritual hacen posible tal logro por lo tanto asentad en vuestra filosofía ahora y para siempre para cada uno de vosotros y para todos nosotros dios es accesible el padre es alcanzable el camino está abierto las fuerzas del amor divino y los medios y arbitrios de la administración divina se entrelazan para facilitar el avance de todas las inteligencias merecedoras de todos los universos hasta la presencia en el paraíso del padre universal el hecho de que llegar hasta dios conlleva un tiempo inmenso no hace menos real la presencia y personalidad del infinito vuestra ascensión es una parte del circuito de los siete superuniversos y aunque gires alrededor por veces incontables puedes esperar en espíritu y en estado estar siempre avanzando hacia el centro puedes confiar en que serás trasladado de esfera a esfera desde los circuitos exteriores hasta el centro interior y algún día no dudes te encontrarás ante la presencia divina y central y le verás figurativamente hablando cara a cara es cuestión de alcanzar los niveles espirituales reales y literales y a estos niveles espirituales puede llegar cualquier ser en que haya residido un monitor misterioso y que posteriormente se haya fusionado eternamente con este ajustador del pensamiento el padre no se oculta espiritualmente pero muchas de sus criaturas se han ocultado en las brumas de sus propias decisiones obstinadas y por ahora se han distanciado de la comunión con su espíritu y el espíritu de su hijo por haber elegido sus propios caminos perversos y por permitirse la arrogancia sus mentes intolerantes y de sus naturalezas no espirituales el hombre mortal puede acercarse a dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir la sentencia del hombre no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del padre el corazón del padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos son sus vástagos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del padre cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad conocerle y ser semejante a él del mismo modo el eterno destino del hombre está asegurado cuando la fusión con el ajustador proclama al universo que ese ascendiente ha hecho la elección definitiva e irrevocable de vivir la voluntad del padre el gran dios hace contacto directo con la mente del hombre mortal y le otorga una parte de su ser infinito eterno e incomprensible para que viva y habite dentro de él dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre si cedéis a las fuerzas espirituales que moran dentro y en torno a vosotros no podréis dejar de alcanzar el alto destino establecido por un dios amoroso como un método universal para sus criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del espacio 2 la presencia de dios la presencia física del infinito es la realidad del universo material la presencia mental de la deidad debe determinarse por la profundidad de la experiencia intelectual individual y por el nivel de la personalidad evolutiva la presencia espiritual de la divinidad necesariamente debe ser diferencial en el universo la determina la capacidad espiritual de receptividad y el grado de consagración de la voluntad de la criatura al cumplimiento de la voluntad divina dios vive en cada uno de sus hijos nacidos del espíritu los hijos paradisíacos siempre tienen acceso a la presencia de dios la mano derecha del padre y todas sus personalidades criaturas tienen acceso al seno del padre esto se refiere al circuito de la personalidad donde quiera cuando quiera y como quiera que se le contacte o de otro modo presupone un contacto personal y autoconsciente y una comunión con el padre universal ya sea en la morada central o en cualquier otro sitio designado como por ejemplo en una de las siete esferas sagradas del paraíso sin embargo la presencia divina no se puede descubrir en cualquier parte en la naturaleza o incluso en las vidas de los mortales que conocen a dios tan plena y certeramente como en vuestro intento de comunión con el monitor misterioso residente el ajustador paradisiaco del pensamiento qué error soñar en un dios remoto en los cielos cuando el espíritu del padre universal vive dentro de vuestra mente es debido a este fragmento de dios que reside en ti que puedes esperar según progresas en armonía con la dirección espiritual del ajustador discernir más plenamente la presencia y el poder transformador de esas otras influencias espirituales que te rodean y sobrecogen pero que no funcionan como parte integrante de ti el hecho de que no tienes intelectualmente conciencia de un contacto estrecho e íntimo con el ajustador residente no refuta en lo más mínimo tan elevada experiencia la prueba de la fraternidad con el ajustador divino consiste totalmente en la naturaleza y grado de los frutos del espíritu que rinden en la experiencia vital del creyente por sus frutos los conoceréis es en extremo difícil para la mente material y escasamente espiritualizada del hombre mortal experimentar una conciencia marcada de las actividades espirituales de entidades divinas como los ajustadores paradisiacos a medida que el alma creación conjunta de la mente y del ajustador se hace cada vez más existente también evoluciona una nueva fase de la conciencia del alma que es capaz de experimentar la presencia y de reconocer la conducción espiritual y otras actividades super materiales de los monitores misteriosos la entera experiencia de comunión con el ajustador implica un estado moral una motivación mental y una experiencia espiritual la realización de tal logro se limita principalmente aunque no exclusivamente a los dominios de la conciencia del alma pero las pruebas se producen y abundan en la manifestación de los frutos del espíritu en la vida de todos los que se ponen en contacto con ese espíritu interior 3 la verdadera adoración aunque las deidades del paraíso desde el punto de vista universal son como una en sus relaciones espirituales con seres como los que habitan urantia son también tres personas distintas y separadas hay una diferencia entre los dioses en lo que se refiere a las peticiones personales la comunión y otras relaciones íntimas en el sentido más elevado adoramos al padre universal y sólo a él ciertamente podemos adorar y adoramos al padre según se manifiesta en sus hijos creadores pero es el padre directa o indirectamente a quien adoramos y rendimos culto las súplicas de toda clase pertenecen al dominio del hijo eterno y a la organización espiritual del hijo las oraciones todas las comunicaciones formales todo excepto la adoración y el culto del padre universal son asuntos que conciernen al universo local ordinariamente no salen fuera del ámbito de jurisdicción del hijo creador pero la adoración indudablemente entra en circuito y es enviada a la persona del creador por el circuito de la personalidad del padre creemos además que tal registro del homenaje de una criatura en quien habita un ajustador se facilita por la presencia del espíritu del padre existe cantidad enorme de pruebas que confirman dicha creencia y yo sé que todos los tipos de fragmentos del padre tienen facultades para registrar aceptablemente la adoración sincera de sus súbditos en la presencia del padre universal los ajustadores indudablemente utilizan también canales directos pre personales de comunicación con dios a la vez que también pueden utilizar los circuitos de gravedad del espíritu del hijo eterno la adoración es por su propio motivo la oración incorpora un elemento de auto interés o interés en la criatura esa es la gran diferencia entre adoración y oración no hay absolutamente ninguna auto demanda ni ningún otro elemento de interés personal en el culto verdadero simplemente adoramos a dios por lo que entendemos que es él la adoración no pide nada ni espera nada en favor del que adora no adoramos al padre porque podamos derivar algo de tal veneración rendimos devoción y nos dedicamos a la adoración como reacción espontánea y natural al reconocimiento de la incomparable personalidad del padre y a causa de su naturaleza amante y de sus adorables atributos en el momento en que se introduce el elemento del auto interés en la adoración en ese instante la devoción se traduce de adoración a oración y debería ser dirigida más propiamente a la persona del hijo eterno o del hijo creador pero en la experiencia religiosa práctica no existe ninguna razón por la cual la oración no deba dirigirse a dios el padre como parte de la adoración verdadera cuando tratáis los asuntos prácticos de vuestra vida diaria estáis en las manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro estáis cooperando con las agencias del actor conjunto así pues vosotros adoráis a dios oráis y os comunicáis con el hijo y resolver los detalles de vuestra estadía terrestre en conexión con las inteligencias del espíritu infinito que opera en vuestro mundo y en todo vuestro universo los hijos creadores o soberanos que presiden los destinos del universo local están en el lugar del padre universal y del hijo eterno del paraíso estos hijos de los universos reciben en el nombre del padre la adoración del culto y prestan oído a la súplica de sus súbditos peticionarios en cada una de las creaciones respectivas para los hijos de un universo local un hijo miguel es para todos los fines y propósitos prácticos dios es la personificación del padre universal y del hijo eterno en el universo local el espíritu infinito mantiene contacto personal con los hijos de estos reinos a través de los espíritus del universo las asociadas administrativas y creativas de los hijos creadores del paraíso la adoración sincera connota la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujeto a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado la mente de limitaciones materiales jamás puede llegar a estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera la comprensión que el hombre tiene de la realidad de la experiencia del culto está principalmente determinada por el estado de desarrollo de su alma inmortal evolutiva el crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente de la autoconciencia intelectual la experiencia de la adoración consiste en el sublime intento del ajustador asociado para comunicar al padre divino los anhelos inefables y las aspiraciones inexpresables del alma humana la creación conjunta de la mente mortal que busca a dios y del ajustador inmortal que lo revela la adoración es por lo tanto el acto de consentimiento de la mente material al intento de su ser espiritual y sante bajo la dirección del espíritu asociado de comunicarse con dios como hijo de fe del padre universal la mente mortal consciente en adorar el alma inmortal anhela e inicia la adoración la presencia del ajustador divino dirige tal culto en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutiva el culto verdadero en último análisis se convierte en una experiencia llevada a cabo en cuatro niveles cósmicos el intelectual el morontial el espiritual y el personal la conciencia de la mente el alma y el espíritu y su unificación en la personalidad 4 dios en la religión la moralidad de las religiones de evolución impulsa a los hombres hacia adelante en la búsqueda de dios por el poder motivado por el temor las religiones de revelación atraen a los hombres a buscar a un dios de amor porque anhelan hacerse semejantes a él pero la religión no es meramente un sentimiento pasivo de absoluta dependencia y certidumbre de supervivencia es una experiencia viviente y dinámica de logro de la divinidad basada en el servicio de la humanidad el grande e inmediato servicio de la verdadera religión es el establecimiento de una unidad perdurable en la experiencia humana de una paz duradera y de una confianza profunda en el hombre primitivo hasta el politeísmo es una unificación relativa del concepto evolutivo de la deidad el politeísmo es monoteísmo en proceso de formación tarde o temprano dios está destinado a ser comprendido como realidad de los valores sustancia de los significados y vida de la verdad la relación de dios con el individuo no es sólo el determinador del destino es el destino eterno del hombre todas las actividades humanas no religiosas procuran someter el universo al deformante servicio del yo el individuo verdaderamente religioso intenta identificar el yo con el universo y luego dedicar las actividades de este yo unificado al servicio de la familia universal de sus semejantes humanos y sobre humanos los dominios de la filosofía y el arte están entre las actividades no religiosas y las actividades religiosas del ser humano a través del arte y la filosofía el hombre de mente material es inducido a la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significado eterno todas las religiones enseñan la adoración de la deidad y alguna doctrina de salvación humana la religión budista promete salvación del sufrimiento paz sin fin la religión judía promete salvación de las dificultades prosperidad basada en la rectitud la religión griega prometía salvación de la falta de armonía fealdad mediante la realización de la belleza el cristianismo promete salvación del pecado santidad el mahometismo ofrece liberación de las rigorosas normas morales del judaísmo y del cristianismo la religión de jesús es salvación del yo liberación de los males del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad los hebreos basaban su religión en la bondad los griegos en la belleza ambas religiones buscaban la verdad jesús reveló un dios de amor y al amor abarca la totalidad de la verdad la belleza y la bondad los zoroástricos tenían una religión moral los hindúes una religión de metafísica los confusionistas una religión de ética jesús vivió una religión de servicio todas estas religiones son valiosas en la medida en que son aproximaciones válidas a la religión de jesús la religión está destinada a convertirse en la realidad de la unificación espiritual de todo lo que es bueno bello y verdadero en la experiencia humana la religión griega tenía una máxima conócete a ti mismo los hebreos centraban su doctrina en conoce a tu dios los cristianos predican un evangelio que tiene por objeto el conocimiento del señor jesucristo jesús proclamó la buena nueva de que conoce a dios y conócete a ti mismo como un hijo de dios estos conceptos diferentes del propósito de la religión determinan la actitud del individuo en distintas situaciones de la vida y prefiguran la profundidad del culto y naturaleza de los hábitos personales de oración se puede determinar el estado espiritual de cualquier religión por la naturaleza de sus oraciones el concepto de un dios semi humano y celoso es una transición inevitable entre el politeísmo y el monoteísmo sublime un antropomorfismo exaltado es el nivel más alto de logro de una religión puramente evolutiva el cristianismo ha elevado el concepto de antropomorfismo desde el ideal del humano hasta el concepto trascendente y divino de la persona del cristo glorificado y este es el antropomorfismo más elevado que el hombre puede concebir jamás el concepto cristiano de dios es un intento de combinar tres enseñanzas separadas uno el concepto hebreo dios como vindicador de los valores morales un dios justo dos el concepto griego dios como unificador un dios de sabiduría tres el concepto de jesús dios como amigo viviente padre amante la presencia divina debe por lo tanto ser evidente que la teología cristiana compuesta encuentra gran dificultad en alcanzar consistencia esta dificultad se agrava aún más por el hecho de que las doctrinas del cristianismo primitivo generalmente se basaban en la experiencia religiosa de tres personas diferentes filo de alejandría jesús de nazaret y pablo de tarso al estudiar la vida religiosa de jesús visualizarle positivamente no penséis tanto en su falta de pecado sino en su rectitud su servicio amante jesús superó el amor pasivo comprendido en el concepto hebreo del padre celestial por el afecto más alto y mucho más activo y amante de un dios que es el padre de todos los individuos incluso de los descarriados 5 la conciencia de dios la moral tiene su origen en la razón de la autoconciencia es super animal pero completamente evolutiva la evolución humana abarca en su desarrollo todas las dotes que anteceden a la dádiva de los ajustadores y al esparcimiento del espíritu de la verdad pero el alcanzar niveles de moralidad no libera al hombre de las luchas reales de la vida mortal el ambiente físico del hombre acarrea la batalla por la existencia el entorno social demanda ajustes éticos las situaciones morales exigen hacer elecciones en los dominios más elevados de la razón la experiencia espiritual en haber concebido a dios exige que el hombre lo encuentre y sinceramente intente parecerse a él la religión no se funda en los hechos de la ciencia ni en las obligaciones de la sociedad ni en las hipótesis de la filosofía ni en los deberes implícitos de la moralidad la religión es un ámbito independiente de respuesta humana a las situaciones de la vida y aparece indefectiblemente en todas las etapas posmorales del desarrollo humano la religión puede penetrar los cuatro niveles de comprensión de los valores y del disfrute de la fraternidad universal el nivel físico o material de auto preservación el nivel social o emocional de fraternidad el nivel moral o de deber de la razón el nivel espiritual de la conciencia de la fraternidad universal a través de la adoración divina el científico que investiga los hechos concibe a dios como la primera causa un dios de fuerza el artista emotivo ve a dios como el ideal de la belleza un dios de la estética el filósofo razonador a veces tiende a proponer un dios de unidad universal incluso una deidad panteísta el religioso de fe cree en un dios que fomenta la supervivencia el padre que está en los cielos el dios de amor la conducta moral es siempre un antecedente de la religión evolucionada y aún forma parte de la religión revelada pero no es nunca la totalidad de la experiencia religiosa el servicio social es el resultado de un pensamiento moral y de un vivir religioso la moralidad no conduce biológicamente a los más elevados niveles espirituales de la experiencia religiosa la adoración de la belleza abstracta no es el culto a dios como tampoco lo es la exaltación de la naturaleza ni la reverencia de la unidad la religión evolutiva es la madre de la ciencia el arte y la filosofía que elevaron al hombre al nivel de receptividad de la religión revelada incluyendo la dádiva de los ajustadores y la venida del espíritu de la verdad el cuadro evolutivo de la existencia humana comienza y termina con la religión aunque se trate de muy diferentes clases de religión una evolutiva biológica la otra revelada y periódica así pues aunque la religión es normal y natural para el hombre es también optativa el hombre no tiene que ser religioso contra su voluntad la experiencia religiosa siendo esencialmente espiritual no puede nunca ser plenamente comprendida por la mente material de aquí la función de la teología la psicología de la religión la doctrina esencial de la comprensión humana de dios crea una paradoja en el entendimiento finito es casi imposible para la lógica humana y para la razón finita armonizar el concepto de la inmanencia divina dios dentro de cada individuo y como parte de él con la idea de la trascendencia del dios la dominación divina del universo de los universos estos dos conceptos esenciales de la deidad deben unificarse en la comprensión por la fe del concepto de la trascendencia de un dios personal y en la comprensión de la presencia interior de un fragmento de ese dios a fin de justificar el culto inteligente y validar la esperanza de la supervivencia de la personalidad las dificultades y paradojas de la religión son inherentes en el hecho de que la realidad de la religión están absolutamente más allá de la capacidad mortal de comprensión intelectual el hombre mortal obtiene tres grandes satisfacciones de la experiencia religiosa incluso en los días de su estadía temporal en la tierra 1 intelectualmente adquiere la satisfacción de una conciencia humana más unificada 2 filosóficamente disfruta de la sustanciación de sus ideales de valores morales 3 espiritualmente prospera en la experiencia de la compañía divina en las satisfacciones espirituales de la verdadera adoración la conciencia de dios como la experimento mortal evolutivo de los reinos debe constar de tres factores variables tres niveles diferenciales de comprensión de la realidad primero está la conciencia intelectual la comprensión de la idea de dios luego le sigue la conciencia del alma la comprensión del ideal de dios finalmente surge la conciencia del espíritu la comprensión de la realidad espiritual de dios mediante la unificación de estos factores de comprensión divina no importa cuán incompleta sea la personalidad mortal en todo momento rebasa todos los niveles conscientes con una comprensión de la personalidad de dios en aquellos mortales que han alcanzado el cuerpo de la finalidad todo esto conducirá con el tiempo a la comprensión de la supremacía de dios y puede posteriormente resultar en la comprensión de la ultimidad de dios una fase de la super conciencia absonita del padre paradisiaco la experiencia de la conciencia de dios permanece idéntica de generación en generación pero con los adelantos de cada época en conocimiento humano el concepto filosófico y las definiciones teológicas de dios deben cambiar la experiencia de conocer a dios la conciencia religiosa es una realidad universal pero independientemente de cuán válida real sea la experiencia religiosa debe estar dispuesta a someterse a la crítica inteligente y a una interpretación filosófica razonable no debe tratar de ser una cosa separada de la totalidad de la experiencia humana la supervivencia eterna de la personalidad depende completamente de la elección de la mente mortal cuyas decisiones determinan el potencial de supervivencia del alma inmortal cuando la mente cree en dios y el alma conoce a dios y cuando y con el ajustador hallante todos ellos desean a dios entonces la supervivencia es segura las limitaciones del intelecto las restricciones de la educación la carencia de cultura el empobrecimiento del estado social incluso la inferioridad de las normas morales humanas que resultan de la infortunada falta de ventaja de instrucción cultura oposición social no pueden invalidar la presencia del espíritu divino en tales individuos tan desafortunados y humanamente limitados pero creyentes la residencia del monitor misterioso constituye el comienzo y asegura la posibilidad del potencial de crecimiento y supervivencia del alma inmortal la capacidad de procrear de los padres mortales no se basa en su situación cultural social económica o de instrucción la unión de los factores de los progenitores bajo condiciones naturales es más que suficiente para iniciar un vástago una mente humana que disierne el bien y el mal y que posea la capacidad de adorar a dios en unión con el ajustador divino es todo lo que se requiere en ese mortal para iniciar y fomentar la producción en su alma inmortal de las cualidades de supervivencia si ese individuo espiritualmente dotado busca a dios y sinceramente desea llegar a ser como él y honestamente elija hacer la voluntad del padre que está en los cielos 6 el dios de la personalidad el padre universal es el dios de la personalidad el dominio de la personalidad en el universo desde la criatura mortal y material más inferior hasta los seres más elevados con dignidad de creador y condición divina tiene su centro y circunferencia en el padre universal dios el padre es el otorgador y el conservador de toda personalidad y el padre paradisiaco es así mismo el destino de todas las personalidades finitas que sinceramente eligen hacer la voluntad divina los que aman a dios y anhelan ser como él la personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos podemos formar conceptos apropiados de los factores que entran en la composición de las diversas órdenes y niveles de personalidades pero no comprendemos plenamente la verdadera naturaleza de la personalidad misma percibimos claramente los numerosos factores que cuando se combinan constituyen el vehículo de la personalidad humana pero no comprendemos plenamente la naturaleza y significación de tal personalidad finita la personalidad es potencial en todas las criaturas que poseen una dote de mente desde un mínimo de autoconciencia hasta un máximo de conciencia de dios pero la dote mental por sí sola no es personalidad ni tampoco el espíritu ni la energía física la personalidad la cualidad y valor en la realidad cósmica exclusivamente otorgada por dios el padre a estos sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia mente y espíritu la personalidad no es tampoco un logro progresivo la personalidad puede ser material o espiritual pero o hay personalidad o no hay personalidad lo que es distinto de personal no alcanza nunca el nivel de lo personal excepto por la acción directa del padre el paraíso el otorgamiento de la personalidad es la función exclusiva del padre universal la personalización de los sistemas vivientes de energía que él otorga con los atributos de conciencia creadora relativa y con el correspondiente control en forma de libre albedrío no hay personalidad aparte de dios el padre y no existe personalidad ninguna sino por dios el padre los atributos fundamentales del yo humano así como el núcleo en forma del ajustador absoluto de la personalidad humana son dones del padre universal que actúa en su dominio exclusivamente personal del ministerio cósmico los ajustadores de estado personal habitan numerosos tipos de criaturas mortales asegurándose que estos mismos seres puedan sobrevivir la muerte para personalizarse como criaturas morontiales con la posibilidad de alcanzar el último logro espiritual porque cuando un fragmento del espíritu de dios eterno la dádiva pre personal del padre personal habita la mente de tal criatura dotada de personalidad ciertamente esta personalidad finita posee el potencial de lo divino y lo eterno y aspira a un destino semejante al último aún a un intento de comprensión de lo absoluto la capacidad para la personalidad divina es intrínseca en el ajustador personal la capacidad para la personalidad humana existe potencialmente en la dote de la mente cósmica del ser humano pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable como una realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo de la vida material de la criatura mortal haya sido tocado por la divinidad liberadora del padre universal siendo así lanzado a los mares de la experiencia como personalidad autoconsciente autodeterminada relativamente y auto creadora el yo material es verdadera e incualificablemente personal el yo material tiene personalidad e identidad identidad temporal el ajustador espiritual personal también tiene identidad identidad eterna esta personalidad material y esta personalidad espiritual son capaces de unir de tal manera sus atributos creadores para traer a la existencia la identidad superviviente del alma inmortal así que habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente el padre se hace a un lado ahora bien el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta a la causación al menos en lo tocante al destino eterno y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal del alma la creación o la inhibición de la creación de este yo superviviente y eterno que es suyo por elección depende de la voluntad del hombre ningún otro ser fuerza creador ni agencia en todo el vasto universo de los universos puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía del libre albedrío del ser mortal tal como éste opera en el ámbito de la elección en lo que se refiere al destino eterno de la personalidad del mortal que hace su elección en lo que toca a la supervivencia eterna dios ha decretado la soberanía de la voluntad material inmortal y ese decreto es absoluto el otorgamiento de personalidad de la criatura confiere una liberación relativa a partir de la respuesta esclavizada a la causación antecedente y las personalidades de todos estos seres morales evolutivos u otros están centradas en la personalidad del padre universal ellos son atraídos siempre hacia su presencia en el paraíso por esa afinidad del ser que constituye el vasto y universal círculo familiar y el circuito fraterno del dios eterno existe un parentesco de espontaneidad divina en toda personalidad el circuito de personalidad del universo de los universos está centrado en la persona del padre universal y el padre paradisiaco es personalmente consciente de todas las personalidades de todos los niveles de existencia autoconsciente y se mantiene en contacto personal con ellas y esta conciencia de personalidad de toda la creación existe independientemente de la misión de los ajustadores del pensamiento tal como toda la gravedad está puesta en circuito en la isla del paraíso y toda mente está puesta en circuito en el actor conjunto y todo espíritu en el hijo eterno del mismo modo toda personalidad está puesta en circuito en la presencia personal del padre universal y este circuito transmite infaliblemente la adoración de todas las personalidades a la personalidad original y eterna respecto de aquellas personalidades que no son habitadas por un ajustador también el padre universal les ha concedido la libertad de elección y tales personas están así mismo incluidas en el gran circuito del amor divino el circuito de personalidad del padre universal dios concede elección soberana a todas las personalidades auténticas no se puede forzar a ninguna criatura personal a emprender la aventura eterna las puertas de la eternidad se abren tan sólo en respuesta a la libre elección de los hijos dotados del libre albedrío del dios del libre albedrío y aquí pues mis esfuerzos para presentar la relación del dios viviente con los hijos del tiempo una vez que esté todo dicho y hecho no puedo ser nada más beneficioso que reiterar que dios es vuestro padre en el universo y que todos vosotros sois sus hijos planetarios este es el quinto y último documento de la serie en que un consejero divino de uberza presenta la descripción del padre universal